Muchísimas gracias a todos por buenos días. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Tokio por preguntarme si quería participar en este congreso y por supuesto que quiero. Le agradezco mucho a Antonio Jurado y a todo el Instituto en realidad que haya contado conmigo. Yo sin mal dilación, si no les importa voy a empezar directamente porque el tiempo la verdad no es que corra, es que vuela. Empiezo explicándoles un poco lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer. Bien, todos sabemos, no es ninguna novedad, que el mundo está cambiando de una forma vertiginosa y con esos cambios tan rápidos pues también cambian las necesidades de nuestros estudiantes. Y bueno, yo trabajo en una universidad, es una enseñanza arreglada, pero no solamente se está dando en la enseñanza arreglada, lo que quiero decir es que cada vez son más las universidades y no solo universidades. Academias, otro tipo de instituciones que tienen convenios con otras universidades, otras organizaciones, otras instituciones españolas o hispanoamericanas, para que los alumnos japoneses vayan allí durante un tiempo, durante una estancia. Becas, por ejemplo, en nuestra universidad se conceden becas, que no son becas de 15 días ni de un mes, a veces son de 6 meses o de un año. Tienen la oportunidad, cada vez son más los alumnos japoneses que tienen la oportunidad de ir a España o Hispanoamérica. Esa es una realidad muy positiva, pero claro, se da en un contexto de una enseñanza diferente a la que nosotros normalmente hacemos y también impone unas nuevas necesidades para esos alumnos que se van a ir, porque esos alumnos van a tener que sobrevivir en un contexto pues muy bonito, por supuesto, pero que en algún momento les puede resultar muy, muy hostil. Y lo que voy a hacer en esta presentación, con su permiso, es centrarme un poco en ese contexto que supone un cambio en los últimos años en Japón y es esa posibilidad que tienen los alumnos de marcharse, de marcharse y de vivir dentro, en contexto, en un contexto de inmersión absoluta. A nadie nos es ajeno, además, que cada vez son más los que quieren hacer el examen DELE, también muy vinculado al Instituto Cervantes, al marco, es decir, el marco está ya en Japón, desde hace mucho tiempo. Y yo me voy a centrar concretamente en esta nueva realidad porque no son pocos, son muchos, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y van a sobrevivir, como digo, en un contexto estupendo, pero también a veces un poquito hostil. Me he basado para esto, en mi propia experiencia personal, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Lost in Translation. ¿Lo han visto? Veo que algunos sí y que otros no. Bueno, no es muy reciente, se hizo muy famoso en su momento, yo no voy a contar aquí la película, ni me hubiera gustado poner un fragmento porque es muy divertido, pero me daba miedo por el tema de los derechos de autor, si se grababa y todo esto. Bueno, en cualquier caso, al margen de la historia de Lost in Translation, de los personajes, enamoramientos y todo lo demás, lo importante de esta película, que tiene unos topicazos increíbles sobre Japón, si nos olvidamos de los topicazos, ¿qué es lo que veo yo de fondo importante? Pues veo el choque cultural. Veo lo que les ocurre, y el título lo dice todo, Lost in Translation, lo que les ocurre a los personajes cuando van a Tokio y no entienden absolutamente nada. Y hay escenas muy simpáticas que no entienden. Claro, no entienden el idioma y eso es durísimo, pero sobre todo, los problemas que tienen no solamente son por el idioma, son por la cultura, por no saber qué hacer, por no entender cómo funcionaban las cosas, no saber qué se les pide, por qué se les pide, cómo tienen que actuar, cómo tienen que reaccionar, qué se espera de ellos, no solamente es por el idioma. El idioma es un escollo muy importante, pero no solamente es. Y la verdad es que sufren muchísimo. Lo importante es ver la sensación de desvalimiento y de impotencia que tienen esos personajes, hasta el punto de que quieren huir, todo lo que quieren hacer es huir de Tokio, porque es algo terrible, ¿no? Bueno, permítanme unos minutitos solamente para que les hable de mi experiencia personal. La mía no fue como la de Lost in Translation, gracias a Dios, pues porque yo soy medio japonesa y, bueno, he venido muchas veces a Japón, muchísimas veces. Mi padre es japonés, mi madre es española. Yo he venido muchas veces a Japón, pero claro, siempre he venido por periodos más cortos, por muchas veces que haya venido. La primera vez que vine para quedarme, durante un tiempo largo, y vivir realmente Japón, fue en el año 2017. Y la cosa era muy distinta, miren ustedes. Que una cosa es venir como turista, o ir con la familia, o ir con tu padre, y otra cosa es vivir el día a día, con todas las dificultades, completamente sola, sin ayuda, con un japonés muy, 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 muy malo, muy regulero, ¿eh? Pero sobre todo sin entender muchísimas cosas, y es lo que yo conozco esta cultura. Pero era una dificultad detrás de otra. Hasta ir a una peluquería, pues yo a veces entendía lo que me decían, hablándome, pero es que no entendía el concepto. ¿Y por qué me ponían una toalla en la cara? Y ahora la subo, y ahora la bajo, y digo, bueno, pero si yo he venido a una peluquería, no a un spa. ¿Me quedaba dormida mientras me hacían masaje en la cabeza? Me dijeron que tenía que comprar un sello. Claro que yo sabía lo que era un sello. Nadie tenía que decirme que era un sello. Pero mi problema era el concepto. ¿Para qué necesito yo tanto el sello, pero si la firma? Por ejemplo, muchas otras cosas. En el tiempo que estoy aquí, pues claro, me he puesto enferma alguna vez. ¡Ah, y tienes que ir al médico! Bueno, pues eso ya lo sé, pero ¿cómo? Pues yendo. ¡No! No es tan fácil. No es tan fácil porque resulta que el sistema es distinto, no sabes qué tarjeta tienes que llevar, ¿a dónde tienes que buscar una farmacia? Pues una locura. No saben las de lágrimas que he reamado yo. Intentando ver los recibos, qué era de cada cosa que me querían pedir, hasta que descubrí que alguno los podía pagar en un cómine. Eso no está dentro de nuestro concepto cultural. Y todo eso a mí me dio una idea de diseñar un curso teniendo en cuenta las necesidades que tienen ahora nuestros alumnos que van a vivir algo como lo que estoy viviendo yo. Por un periodo más corto, pero van a tener que sobrevivir en España, solos probablemente, si no solos. Yo por lo menos sí me he visto con poca ayuda y que van a sentir la angustia de Lost in Translation. Y es lo que yo no quiero, que tengan esa angustia. Para eso, como las necesidades han cambiado, tenemos que cambiar la forma de enseñar y tenemos que cambiar muchas cosas. Entonces yo me voy a centrar en ese contexto concreto que cada vez es más abundante los alumnos que se van fuera y que van a tener que vivir en contexto de inmersión y lo van a pasar fatal. ¿Más si son japoneses? Bueno, sí. Y uno se plantea, ¿y si son japoneses van a poder? ¿Con lo tímidos que son? Ah, pues claro que pueden. Porque el problema a veces no está en ellos, está en nosotros y en los prejuicios que tenemos sobre cómo son ellos, ¿vale? Entonces voy a intentar compartir pantalla. Yo soy muy mala técnicamente. Espero que esto funcione. ¿Lo ven ustedes? Ah, estupendo. Entonces voy a ello. El título lo ven ahí, no lo voy a... Seguro que se lo saben. Entonces me voy a ir directamente al grano. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que les dije, yo me planteé. Bueno, voy a crear un curso. Clara, perdón. Si le das al modo de presentación se ve mejor, ¿sabes? ¿Perdón? Que si le das al modo de presentación... Sí, para que se vea más grande. Sí, exactamente. Muy bien. Aquí abajo, mira. ¿Qué es eso? Vale, muy bien. Bien, ¿lo ves bien ahora? Sí, sí. Pues yo me planteé, para hacer un curso, y este es un curso del que les hablo, que es cortito, un semestre y van una vez a la semana. Pero para hacer un curso hay que tener una base. ¿En qué me baso yo? Para lo que yo quiero, y es que sobrevivan. Que sobrevivan basándome en mi propia experiencia. Pues bueno, lo tenía yo pensando. Digo, pues si lo tengo hecho, si todo me lo dice el marco. Claro, de esto ya hemos hablado y entonces voy a ir deprisa, pero el marco da lo que yo necesitaba para mis alumnos, un enfoque orientado a la acción. Textualmente, el marco común europeo de referencia describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como para dar los conocimientos, destrezas. Y aquí les he señalado lo más importante, que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. Claro, es lo que a nosotros nos interesaba, el enfoque orientado a la acción, que ya está en el marco. Los aprendientes son agentes sociales y fíjense qué palabra tan bonita. Ya no son aprendientes, me encanta. Son agentes sociales, miembros de una sociedad que tiene que realizar tareas, ojo, no solo lingüísticas, en determinadas circunstancias y entornos. Caramba, y esa es la realidad que van a vivir muchos japoneses que se van a trasladar. ¿Vale? Estupendo, lo tiene el marco. Bueno, si tenemos en cuenta todo esto de las tareas, circunstancias y entornos, hay tres conceptos que aparecen en el marco y que pueden llevar un poquitín a confusión porque a veces los utilizamos de otra manera. Mira, el concepto de tarea, de competencia, en el que me voy a centrar yo, en el de ámbito. Bueno, como voy a centrarme en el ámbito, paso muy por encima de tarea y competencia. Pero miren, cuando se habla de tarea en el marco común, no pensemos que estamos hablando del enfoque por tareas. Claro que está dentro de esa idea el enfoque por tareas, pero la idea de tarea como la idea de competencia es algo muchísimo más general y muchísimo más ambicioso. No se trata ya de la tarea final es que realicen un mural para clase, que escriban un diario. No, porque se sale de ese contexto tan limitado. Una tarea es cualquier acción intencionada que un agente social considera necesaria para la consecución de un objetivo dentro de una sociedad. Actuando como agente social, no solamente en el contexto de la UDA. Entonces, no es el enfoque por tareas habitual. También cambia, no cambia, pero hay una noción de competencia muy amplia. Y si ven el marco común europeo, verán que el apartado que habla de las competencias es amplísimo porque trata de competencias generales, luego competencias más específicas. En fin, no me voy a detener mucho en este concepto porque no es sobre lo que trata mi presentación. Y algo que sí que es muy específico de esta presentación es la noción de ámbito. Y que es un ámbito, que los ámbitos son sectores de la vida social en los que actúan los agentes sociales. Para diseñar un curso con las necesidades de estos alumnos que se van, ideal. Sectores de la vida social en los que actúan como agentes sociales. Pues me daba lo que necesitaba el marco para tener una base, que creo que eso es muy importante en la enseñanza, tener una base sólida para crear un curso. Y entonces nos centramos en, me centré un poco en el tema del ámbito. Nuevos hábitos, porque se van, pues nuevos ámbitos. Los ámbitos han cambiado. Muy rápidamente, muy rápidamente y brevemente, vamos a ver qué se entiende por ámbito, según el marco. El marco dice que cada acto de uso de la lengua se inscribe en el contexto de una situación específica dentro de uno de los ámbitos. Y aquí viene lo que a mí me interesa. Esferas de acción o áreas de interés. En esas esferas de acción o áreas de interés se organiza la vida social. Por lo tanto, ¿qué es el ámbito? Pues esa esfera de acción de la vida social. ¿Qué ocurre? Que como hay nuevas necesidades, hay nuevos hábitos, nuevas necesidades, también cambian las esferas de acción y las áreas de interés. ¿Bien? Y tenemos que elegirlos bien, porque si no seleccionamos bien los ámbitos, puede tener consecuencias terribles. Una buena elección de los ámbitos implica muchas cosas, tiene muchas consecuencias. ¿Sobre qué? Pues sobre las situaciones que vamos a plantear, los propósitos, las tareas en sentido amplio, no solamente tarea de enfoque por tareas, ¿no? Tarea final, tareas sociales también. Los temas que vamos a tratar, los textos que se van a trabajar. Y, evidentemente, tiene unos efectos determinantes en la motivación. Si elegimos mal los ámbitos, porque no son los que necesitan, se nos cae la motivación por completo. No les interesa para nada. Y ya vimos ayer lo importantísimo que es, digamos, el factor emocional a la hora del aprendizaje. Por lo tanto, cuidado, porque podemos desmotivarlos muchísimo si hacemos una mala selección. ¿Bien? El marco nos dice que nos tenemos que preguntar muchísimas cosas a la hora de determinar los ámbitos. Todas estas preguntas, pues no vamos a verlas todas, porque son un montón. Solamente algunas, ahí, están como botón de muestra. En todo esto tenemos que pensar para determinar los ámbitos. ¿Puedo predecir los ámbitos en que intervendrán mis alumnos y las situaciones que tendrán que abordar? Si es así, ¿qué papeles tendrán que desempeñar? ¿Con qué tipo de personas tendrán que tratar? ¿Cuáles serán sus relaciones personales y profesionales? ¿En qué marco se va a desarrollar? ¿Qué tareas van a realizar? ¿Qué temas tendrán que tratar? ¿Tendrán que hablar o solo comprender? ¿Escuchar, leer? ¿Qué escucharán? ¿Qué leerán? ¿Bajo qué condiciones? Muchas preguntas nos tenemos que hacer. Y las dos últimas son interesantes. ¿Cómo pueden seguir siendo ellos mismos sin ser malinterpretados? De eso lo haré por lo sacerdote. Y algo también importante. ¿Y si no puedo predecir las situaciones en que los usuarios utilizarán la lengua? ¿Cómo puedo hacer? Para entrenarlos, darles lo que necesitan, pero no en exceso en situaciones que puede que nunca surjan. Y en esto caemos muchas veces, dedicar muchísimo tiempo a una situación que nos parece que puede ser interesante, pedagógicamente buena, pero que luego en realidad no les interesa para nada. Bueno, en realidad, como son muchas, yo lo resumo en algo que yo me planteé. ¿Qué dificultades van a tener cuando se vayan a España? En mi caso, es lo que conozco. ¿Qué dificultades se pueden encontrar en su vida cotidiana? ¿Y qué es lo que van a necesitar? ¿Y en qué ámbitos se van a tener que mover? Bueno, pues según el marco, el marco divide los ámbitos en cuatro. Posiblemente podría haber más, pero básicamente nos dice que hay cuatro. El educativo, el personal, el público y el profesional. El educativo, en el educativo, es en el que el aprendiente, bueno, el agente social participa en una forma organizada de aprendizaje. En el personal desarrolla su vida privada. Este es el que estamos todos acostumbrados a enseñar. Los dos primeros, ¿verdad? Son los más frecuentes. El ámbito educativo y el ámbito personal. Pues cuáles son tus gustos, las cosas relacionadas con su vida privada, la familia, los amigos, los deportes, etcétera, etcétera. Y hay dos más señalados por el marco. El ámbito público y el ámbito profesional. En el público, actuarán como miembros de la sociedad con diferentes propósitos. Y en el profesional, pues es en el que desarrollan su trabajo. A mí, lo que me interesaba para la situación de la que les he hablado y es van a sobrevivir en España, era más el desarrollo, ay, 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 que no se ve, del público y un poquitín del profesional, pues porque ellos mismos me dijeron que les interesaba a lo mejor encontrar algún trabajito para sus gastos y todo eso, ¿no? Pero me voy a centrar sobre todo en esta intervención en el ámbito público, que lo trabajamos mucho menos, ¿vale? Y entonces me inventé un curso. Yo esto se lo quiero contar para que vean que sí que es posible. Sin problema, con estudiantes japoneses y ahora les digo cómo son. El curso, pues lo bauticé con el nombre del español día a día, cómo sobrevivir con el español y con los españoles. Y fijaos que está la idea de supervivencia, como en Lost in Translation. En realidad, los ámbitos generales que se tratan en este curso son el público y un poquitín el profesional. Pero yo lo he planteado como situaciones de supervivencia. Como no da tiempo a todo, pues esas situaciones de supervivencia son cuatro. Supervivencia uno, necesito un médico. Supervivencia dos, socorro policía. Supervivencia tres, esto no puede ser, protesto. Cuatro, a trabajar. Y han surgido a veces otras, por ejemplo, lo de la peluquería. Voy a una peluquería. El tema de correos, enviar paquetes, cómo funciona correos en España. El tema de los recibos. Y fijaos que aquí hay algo importante, el alumno colabora activamente. Yo diseño el curso, pero siempre estoy pendiente de que ellos me digan cuáles son sus inquietudes, qué les gustaría saber, qué les preocupa, qué les angustia, porque no saben cómo hacer, qué tienen que hacer. Bueno, pues es un curso que requiere mucho esfuerzo por parte del profesor. Del alumno también, pero del profesor mucho. Empezamos siempre por lo que saben. Esto es algo para mí muy, muy importante dentro del alumnado japonés. Estamos acostumbrados a pensar en, es que esto no lo saben hacer. Es que esto tampoco lo saben hacer, es que esto no lo sabías, es que no has aprendido como debes. Yo parto de que saben mucho. Y lo que les transmito como motivación es que ya saben mucho, que no parten de cero. Y que esto lo pueden hacer perfectamente. Que se sientan capaces y que vean que no son marcianos. Son simplemente japoneses. No pasa nada. No estamos trabajando con el alumno imposible, que no va a poder. No, 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 no. Transmitamos un poco que claro que pueden. Si ellos sienten esa seguridad, yo creo que es el primer paso. Y a veces transmitimos la idea equivocada de, como eres japonés, lo tienes más difícil. Como eres japonés, no vas a poder porque tu cultura te lo impide. Pero, ¿qué es eso? Ninguna cultura te impide sobrevivir en otra. Entonces, partamos de lo que sí saben. Y de que sí que pueden. Y que se den cuenta de que hay muchas cosas que sí que saben hacer. ¿Vale? Siempre. En cada clase. Que doy. Luego necesitan muchísima información. Aquí es un trabajazo enorme, es verdad. Porque si quieres trabajar en el ámbito público, pues hay muchas cosas que requieren mucha información, ¿no? Sobre el sistema sanitario español, por ejemplo. ¿Cómo funciona el sistema sanitario para los extranjeros? ¿Qué van a necesitar al llegar allí? ¿Los números de emergencias? ¿Dónde tienen que llamar? ¿Qué números son importantes? ¿Consulares, no consulares? Si están enfermos y tienen que llamar a la policía. ¿Cuál es el sistema español en caso de que haya un accidente, de un incidente, cómo funcionan las denuncias, qué derechos tienen como extranjeros y como consumidores, cómo hacer una reclamación? Requiere conocimiento por parte del profesor. Esta información hay que darla. La damos de una manera, no voy a entrar ahora, pero la damos de una manera que sea más o menos atractiva, atrayente, sintetizada, yendo mucho al grano. Y luego practicamos esos recursos lingüísticos y no. Y algo que hacemos muchísimo es hablar, conversar entre nosotros, comparando los sistemas, el sistema japonés, el sistema español, y hablando un poco de qué nos parece mejor, peor, qué les parece más chocante, por qué les parece chocante, dónde encuentran las diferencias, que reflexionen. Y después pasamos al planteamiento de situaciones que yo los concibo, los planteo como pequeños retos. En realidad, esos retos, si os dais cuenta, es lo que el marco común llama tareas. Son las auténticas tareas. Tareas tanto en clase como tareas sociales. ¿Qué necesitan saber para este curso? Estoy controlando la hora. ¿Aspectos lingüísticos? Pues sí, claro. Cuanto mejor tengan la gramática, el vocabulario, mejor. Pero cuidado, no de forma desbordante. ¿Aspectos culturales? Sí, claro. Pero no los de siempre. Porque estamos dentro del ámbito público. Entonces, ya son aspectos culturales que se alejan mucho de los que vienen en los manuales de uso común. ¿Conocimientos generales? También muchísimos. Fíjense todo lo que les he mencionado antes. Entonces, el marco común europeo, cuando se refiere a los ámbitos, cualquier ámbito de los cuatro que menciona, todos, el educativo, el profesional, el público, el profesional, todos tienen que tener en cuenta una serie de factores. ¿Qué son? ¿Dónde? ¿En qué lugares van a desarrollar la actividad? ¿Con qué personas van a tener que tratarse? ¿Qué objetos van a necesitar? ¿Qué acontecimientos pueden vivir? ¿Qué acciones van a tener que realizar? ¿Van a tener que realizar si se producen ciertos acontecimientos? ¿Qué textos van a tener que manejar? En cualquier ámbito. En el ámbito público, pues pongo algunos ejemplos extraídos de mi curso. Por ejemplo, lugares, consultorios médicos, farmacias, comisarías. Personas, ciudadanos, van a tener que hablar con ciudadanos, empleados de comercio, funcionarios, policías, objetos, tarjetas sanitarias, volantes, documentos, acontecimientos, posincidentes, denuncias, reclamaciones, enfermedades, acciones, utilización de servicios públicos y médicos, pedir citas, poner denuncias, textos, pues muchísimos aquí. No los pueden ver, pero cartas de reclamaciones, currículum vite, volantes médicos, muchísimos, ¿no? Vamos uno por uno y así ven el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué lugares, en qué lugares van a tener que desarrollar su actividad como agentes sociales? Les pongo un ejemplo. Las farmacias españolas. Parece una tontería, pero no. Esto está dentro de la supervivencia 1. Necesito un médico. Yo les pregunto muchas veces, ¿qué crees que puedes hacer en una farmacia española? No tienen que saberlo, simplemente intuir y a veces aciertan y a veces no. ¿Qué puedes hacer? ¿Hacerte un pequeño análisis de sangre? ¿Tomarte la tensión y la presión arterial? ¿Ver si tienes fiebre? ¿Pesarte y medirte? ¿Ver tu nivel de azúcar en la sangre? ¿Hacerte agujeros en las orejas para ponerte pendientes? ¿Comprar cosméticos y objetos para la higiene personal? ¿Comprar alimentos para los bebés? ¿Comprar la prueba de embarazo y del SIDA? ¿Saber tu grupo sanguíneo? ¿O obtener un informe sobre cómo tomar los medicamentos? Y ellos van señalando y luego se sorprenden mucho cuando ven la realidad. ¿Vale? Y aquí viene también algo muy relacionado con lo que me pasó a mí al llegar a una farmacia japonesa. Te darán el número de pastillas exacto. Ni una más, ni una menos. Porque eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Aquí en Japón, como pierdas una pastilla y algunas son así de chiquititas, ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Que has perdido una dosis porque te las cuentan. Y ¡ay! Como la hay aspirado la aspiradora, te has quedado sin pastilla y te has quedado sin dosis. Bueno, eso es oro morido. ¿Tendrás que pagar mucho? ¿Un poco? ¿Nada? ¿Sabes qué tipo de farmacias hay y dónde localizarla? ¡Ah! Que parece una bobada, pero lo que tardé yo en encontrar una farmacia en Japón, ¿saben dónde? Me subí a un piso séptimo de unos grandes almacenes. ¡Olé! En España pensar que encuentras una farmacia en unos grandes almacenes junto con los zapatos, al lado de un Uniclo o algo así, ahí es donde encontré una farmacia. Eso en España es impensable. ¿De acuerdo? Es un sistema completamente distinto, incluso urbanísticamente. Tendrán que saber cómo funcionan las farmacias, que es una farmacia de guardia, una farmacia 24 horas, una farmacia 12 horas. ¿Qué pueden hacer? Y siempre hablar entre nosotros. Vamos a pensar. Es igual en Japón, compara. ¿Qué te parece bien? ¿Mal? ¿Por qué? ¿Qué te parece distinto? ¿Qué te parece útil? ¿Con qué personas van a tener que tratar? Pues a lo mejor con policías. Y eso está en la supervivencia 2. Socorro, policía, ¿no? Tendrán que saber que existen, además de muchas más cosas, porque se tratan muchísimos más aspectos. Pero, por ejemplo, referente a las personas, pues que hay diferentes tipos de policía. La policía nacional, la municipal, que es la guardia civil, que también depende de las comunidades autónomas y tienen diferentes nombres. Todo eso lo tienen que saber. ¿Dónde están? La policía nacional, la policía municipal, tienen que ir a comisaría, pero no hay comisaría de la guardia civil, hay puesto. Vale, ¿y cuál te sirve para poner una denuncia? La nacional, la municipal, la civil, ninguna o todas. ¿Vale? ¿Y sabes qué es una unidad móvil y una comisaría móvil y localizarla y dónde está? Si te pilla por la calle una situación, ¿sabes que eso es una comisaría y que puedes ir ahí? Bueno, vamos a pensar y hablar. ¿Es igual en Japón? ¿Cómo es la policía japonesa? ¿Hay algo parecido en los Coban? Perdón, falta una rayita larga encima de la U. ¿Hay algo parecido en los Coban en España? Vamos a contrastar. Nada es mejor, nada es peor. ¿Qué objetos van a tener que manejar en el ámbito público? Pues muchísimos. Todos están tuneados por el tema de la grabación. Desde volantes médicos hasta abonos de transportes, tickets, recetas privadas, van a necesitar recibos, de todo. Esto es solamente un botón de muestra. ¿En qué acontecimientos pueden acaecerles, ocurrirles? Pues miren, dentro del nivel de supervivencia 3 he seleccionado 2 de mi curso. Vas al aeropuerto en un taxi. El taxista no para de dar vueltas. Al llegar al aeropuerto el taxímetro marca 100 euros. Pero el taxista dice que hay que añadir 3 suplementos. El de ir al aeropuerto, el de llevar maletas, del de ir por autopista rápida. ¿A quién no le ha pasado irse a un país extranjero y darse cuenta de que, uh, pero ¿qué está pasando aquí? Uh, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Pues a ellos también les pasa. Les puede pasar. ¿Qué tienen que hacer? Pagan, se van. Bueno, situación 2 de la misma supervivencia, que es la de reclamar, aprender a reclamar. Pues vas por la calle y te das cuenta de que han abierto tu mochila, no tienes el monedero, te ha desaparecido con él todo el dinero y las tarjetas, tampoco tienes el móvil. Anda, ¿qué hago? Muy fácil, voy a la policía. Así. pero para eso tienes que saber dónde está, qué decir, qué quieres poner una denuncia. Tienes que saber muchas cosas que no sabes. Si vamos a las acciones relacionadas con las situaciones que hemos visto antes, por ejemplo, yo les planteo una situación. Este es otro de los retos, ¿no? El de estar enfermo. Esta es tu situación. Estás en España y te pones enfermo, te duele el estómago, nunca tienes hambre, sientes náuseas y tienes un poco de fiebre, no mucha, solo décimas. Bueno, quieres que te vean lo antes posible. Estás yendo a la universidad a estudiar español por las mañanas de 9 a 1. Los lunes por la tarde vas a una academia para prepararte para el examen DELE. Esta es tu situación. ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer? Ahí están las acciones. Pedir cita por teléfono. ¡Ay, madre mía! El teléfono, qué miedo da, ¿eh? Lo digo por experiencia. Yo cada vez que tengo que coger el teléfono y hablar con alguien en japonés, es que prefiero no cogerlo. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Bueno, llama por teléfono a tu centro médico para pedir cita. ¿Y qué oyen? Ha contactado con el centro médico La Luz. Si desea concertar, cambiar o anular una cita, pulse 1. Para pedir cita con un dentista, pulse 2. Si desea contactar con nuestro laboratorio, pulse 3. Para servicio de rehabilitación, pulse 4. Para hablar con un ordenador, manténgase a la espera. Esto pasa. Vale, yo les digo, hay 6 opciones. Escribe lo que entiendas, a ver, siempre empezamos por lo que sí, no por lo que no. ¿Has adivinado qué número tienes que pulsar? Pues si al final consigues adivinarlo, enhorabuena, mucha motivación. Primer objetivo logrado, has pulsado 1, vas a tener tu cita médica, a hablar con un contestador automático. Vale, ¿qué tal se te da hablar por teléfono en español? Sin ver la cara de la persona que habla. Este era un curso que era online y era fácil. Apaga otra vez la cámara. Y ahora van a hablar con un operador. Se les plantea la situación previa, ellos tienen esas condiciones y con esas condiciones tienen que arreglar su cita. Y van a escuchar cosas como centro médico con la luz en que puedo ayudarle, tienen que responder. Dígame su nombre, por favor, no están nuestros archivos, bla, 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 para cuándo quería la cita, todo está cubierto. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, por aquí? Pues que ellos tienen las condiciones que les he dado. Por la mañana estás estudiando, por la tarde tienes este horario y tienen que tomar una decisión. Oye, pueden saltarse una clase, que decidan, son libres. Anda que no se saltan clases, pues a lo mejor se las quieren saltar. ¿Qué tipo de textos van a tener que utilizar? Pues algunos coinciden con los objetos y otros no. Por ejemplo, una hoja de reclamaciones, pero no basta con darle la hoja de reclamaciones y ya está. Hay que explicar qué es, qué son tres copias, con cuál se tienen que quedar, cómo tiene que funcionar, cuándo deben pedirla y cuándo no. ¿Qué tienen que escribir? Aquí tus datos, aquí tu explicación, aquí no tienes que escribir nada, aquí pon los documentos que necesitas, aquí qué es lo que pides. ¿De acuerdo? Y me dirán, esto en Japón es imposible. Ah, no. Ah, no, porque para eso existe la competencia existencial que tenemos que trabajar muchísimo en Japón y de la que nos habla el marco común, ¿no? Me van a decir, ¿reclamar nuestros alumnos japoneses? Eso, vamos, te has vuelto loca. No reclaman ni de risa. Pues miren, lo que tienden a hacer cuando les preguntas qué harías, es muy sorprendente. Pido que me cambien el plato, esta es la situación, estás en un restaurante y te ponen comida que está en mal estado, ¿qué haces? Muy sorprendente, ¿eh? Pido que me cambien el plato porque ese está en mal estado. El mismo plato. Digo que la comida está mal y pido otra cosa, ya no quiero comer ese plato. No digo nada, no lo como, pago y luego me voy. No digo nada, fíjense la cantidad de no digo nada que hay, ¿eh? No digo nada pero pido otra cosa y pago los dos platos. Este será rico. No lo como, pago enseguida y me voy a comer a otro sitio pero no vuelvo al restaurante. Esta está muy bien, muy con los tiempos. No digo nada pero hago fotos y las pongo en internet y hago mala publicidad del restaurante. Y esto es lo mejor. No digo nada, me lo como. Muy malo, muy malo, seguro que no está. Y yo pienso, ay Dios mío, la de intoxicaciones, ¿qué va a haber? Claro, la cuestión es, muy bien, y si no te quieren cambiar el plato porque te dicen que la comida está perfectamente, te callas, te vas, discutes, pues si no quieres discutir, tienes un arma. La hoja de reclamaciones. ¿Vale? Por lo tanto, la competencia existencial, y ya voy terminando, que es la suma de las características individuales, los rasgos, las actitudes, de personalidades, en fin, no voy a entrar en toda la definición, lo que más me interesa de la competencia existencial es que implica también la voluntad de entablar una interacción social con otras personas y por eso para nosotros es importante en Japón. Pero hay que tener en cuenta rasgos, actitudes, idiosincrasias de una personalidad en el proceso de enseñanza, aprendizaje de una lengua. Todo esto es muy importante, no olvidemos con quienes estamos que no queremos cambiarlos. Forman parte de las competencias generales del individuo y constituyen un aspecto de sus capacidades. Entonces, todas estas cuestiones pueden ser adquiridas y modificadas en el uso y en el aprendizaje. La formación de actitudes puede constituir un objetivo y por supuesto esas actitudes incluyen la voluntad de tomar iniciativas y de correr riesgos en la comunicación cara a cara para otorgarse uno mismo la oportunidad de hablar. Correr riesgos, eso es muy difícil para nuestros alumnos japoneses. ¿Por qué es difícil? Porque a veces nosotros cargamos demasiado las tintas. Con esto termino. Claro que sí a formar agentes sociales pero tenemos que respetar su personalidad. No queremos que cambien ellos. No somos quienes para hacer eso. Yo no quiero que cambien. Son estupendos y magníficos y perfectos como son. Motivar para que actúen por supuesto pero no estresar con sobreactuar. Sobreactuar no en el sentido de ser histriónicos en el sentido de atúa, 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 atúa. Eso genera les genera tal agobio tal presión interior que les desmotiva enormemente están súper estresados por el hecho de tienes que actuar venga, venga, venga presión, presión, presión quitemos un poco esa presión. Dar recursos para la acción de acuerdo pero no estar forzando y obligando constantemente porque eso va a desmotivar y sobre todo va a bajar eso que vimos ayer del factor emocional. tenemos que fomentar su propia libertad de acción y respetar ser flexibles no debemos imponer nuestra forma de ver el mundo y de actuar ellos han aprendido de otra manera tenemos que decirles que han aprendido mal quién soy yo para decir eso lo que has aprendido te vale ahora te voy a enseñar otra forma de aprender que la puedes utilizar y que te puede servir si ves la utilidad adelante pero no te voy a decir que tú no sabes estudiar que tú no sabes aprender que a ti te han enseñado mal quién soy yo vamos a fomentar la autonomía claro que sí pero cuidado que a veces eso significa abandonarnos a un abismo y eso sí que no y tenemos que animar a la reflexión y a la comparación sin hacer agravios comparativos nada es mejor o peor ni son mejores ni son peores ni es mejor el sistema japonés ni es peor el sistema japonés simplemente compara reflexiona si ellos sienten que no estamos haciendo agravios que no es que ellos tengan que hacer algo porque son marcianos que los entendemos y que con lo que tienen ya tienen mucho llega en ese momento maravilloso cuando están reflexionando pensando comparando en el que dicen ah ahora entiendo lo dicen a veces en japonés es tan maravilloso cuando dicen ah y esas sonrisas maravillosas que se les ponen en la cara cuando se sienten capaces y se sienten capaces y lo hacen muy bien claro que sí y como tengo que terminar pues miren claro que no hemos terminado esto no es todo ni mucho menos hay muchísimo más pero sí por hoy hemos tenido que terminar muchísimas gracias a todos por su paciencia gracias Gracias por ver el video.